Buenas tardes. Los índices de Wall Street se derraban ayer con importantes ascensos, marcando nuevos máximos históricos, sobre todo en las tecnológicas, donde Tesla cerró por encima de los 2.000 dólares, a pesar de que conocimos por un dato de peticiones de empleo peor de lo esperado, con más de 1,1 millones de solicitudes. Eso sí, el ruido sobre la aparición de vacunas contra el COVID-19 cada vez se está notando más en el sentimiento del inversor. También conocíamos ayer las minutas del Banco Central Europeo, el cual está bastante cauto respecto a la recuperación económica y seguirá con su programa de compra de deuda de 1,35 billones de euros en su lucha contra la pandemia. En cuanto al frente comercial, China confirmaba que planeaba hablar con EEUU próximamente para revisar el progreso en el acuerdo preliminar, aunque Trump está bastante decepcionado con el país asiático porque considera que han llevado un rol bastante secundario en la gestión de la pandemia. Hoy se dieron a conocer los datos del PMI compuesto del sector privado de agosto para la eurozona, los que mostraron cifras menores a las esperadas situándose en 51,6 puntos, bajando desde los 54,9 de julio, los que se deben principalmente a la mayor disminución en el sector servicios, lo que bajó a 51,1 puntos de 54,7 en el mes anterior. Estados Unidos, en cambio, mostró signos de recuperación. Según lo mostraron los datos preliminares del PMI compuesto de la actividad del sector privado de agosto, que subió a 54,7 puntos de 50,3 del mes de julio, registrando máximos de 18 meses. Impulsado por un rebote en el sector servicios, donde su PMI subió a 54,8 puntos de los 50 puntos registrados el mes de julio. En cuanto a mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con un retroceso de un 1,1% hasta los 42,34 dólares el barril, debido a la preocupación existente por los rebotes de COVID-19, lo que puede incidir en una baja en la demanda de crudo. Sin embargo, terminó con un avance semanal de un 0,8%. Por otro lado, el PRED, de referencia internacional, también registró una caída de un 1,23% hasta los 44,34 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro retrocede levemente un 0,01% hasta los 1,946,45 dólares la onza. Finalmente, el cobre cerró con un gran retroceso de un 2,25% hasta los 2,92 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió en 790 pesos, teniendo una jornada de alta volatilidad, llegando a depreciarse hasta los 793,1 pesos, manteniéndose en el rango entre 780 y 800 pesos. Wall Street cerró en verde este viernes en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones y Turciales cerró con una subida de un 0,69% hasta los 27,930,33 puntos, impulsado por los buenos datos de la actividad económica, registrada en agosto en los sectores de servicios y manufactura. El Standard & Poor's 500 avanzó un 0,34% hasta los 3,397,16 puntos. Finalmente, el Nasdaq sumó un 0,42% hasta los 11,311,80 puntos. Destacamos las subidas de Apple y NIO, mientras en las bajas destacamos a United Airlines. En el mercado local, el Ipsa cerró con una subida de un 0,42% hasta los 3,994,71 puntos, por lo que esperamos se mantenga entre 3,800 y 4,000 puntos. Destacamos las subidas de Itaucor y Colbún, mientras en las bajas destacamos a Falabella y Cap. Las acciones más transadas del día fueron en el AM y Vapores con 38,000 y 9,000 millones transados respectivamente. En la cartera actual de gestión patrimonial tolerante, en Chile mantenemos fondos de inversión alternativos, el ITIF del Ipsa, COPEC, CMPC, LTM y en el AM. Mientras que en la gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos un 100% de liquidez. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero.